¡Glaine por siempre! ¡Bienvenidos a Mis Moyespañol! Soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 momentos de Kurt y Blaine en Glee. En esta lista le echaremos un vistazo a los momentos más románticos y memorables de esta pareja de Glee. Recuerden, ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen de más contenido original en nuestra página. Número 10. Primer encuentro. Cuando Kurt conoce a Blaine, su mente literalmente entra en una aventura musical. Entre expresiones alegres y una caminata en slow motion por los pasillos, supimos que no había duda de que terminarían juntos. Si aún tenían dudas, la interpretación de Blaine de Teenage Dream, que básicamente le canta a Kurt, las despejará todas. Puede que a Blaine le haya costado más tiempo enamorarse igual, pero Kurt enloqueció inmediatamente, al igual que nosotros por Klain. Número 9. Dueto de ensueño. Aunque su primer encuentro es mágico, su separación es desgarradora en igual medida. Pero incluso cuando están distanciados y Kurt está con alguien más, en ellos queda aún un poco de magia. Cuando ve a Moline Rouge, Kurt no puede evitar soñar con un dueto de Come What May con Blaine. Aunque no están juntos, este extravagante dueto de fantasía nos da esperanzas de que lo estarán en el futuro. Y veremos a Klain cantar de nuevo. Hablando de la separación de Kurt y Blaine, no podemos culpar a Kurt por seguir enojado con su amorcito por haberlo engañado. Incluso después de sus disculpas. Estábamos tan devastados como él cuando escuchamos las noticias, pero en lugar de rendirse ante los sentimientos negativos, Kurt llama a Blaine para desearle buena suerte en los seccionales. Es un momento muy tierno entre los dos, en donde tienen una conversación madura sobre su futuro y hacen planes para Navidad. Aunque no estén juntos, Kurt y Blaine nunca dejan de cuidarse mutuamente. Número 7. Beso en el elevador. Al parecer a nadie le dolió más saber sobre la separación que a Sue. Así que cuando pareciera que no hay vuelta atrás, la entrenadora toma medidas drásticas. Los atrapa en un elevador y los intimida con una marioneta al estilo Juego del Miedo, para intentar convencerlos de que vuelvan. Kurt y Blaine se resisten tanto como pueden, pero finalmente deciden que se besarán para salir del elevador. Aunque coinciden en que no significa nada. Sin embargo, cuando se besan, es obvio que hay sentimientos de por medio. ¿Cómo es que esta escena no se quedó en la edición final? Los creadores de Glee compartieron esta tierna escena en la que Blaine le da a Kurt un anillo de promesa. Pero no es cualquier anillo, lo hizo él mismo con envolturas de los dulces favoritos de Kurt. E incluso le puso un moño. Todo mundo puede regalar un anillo de promesa, pero Blaine le demuestra a Kurt lo bien que lo conoce a él, y todo lo que le gusta al hacer con este anillo tan único. Número 5. La primera vez. Este momento se veía venir para ellos. Hubo algunas ocasiones en el episodio apropiadamente llamado La primera vez, en las que Kurt y Blaine hablaban sobre dormir juntos, pero parece que nunca es momento de hacerlo. Cuando Blaine sale en la producción de Amor sin Barreras de los New Directions, sabe que abordan temas de amor joven y la pérdida de la inocencia. Ambos se rinden ante sus pasiones y pasan su primera noche juntos. Un momento hermoso que suena como lo que realmente merecían. Número 4. Te amo. Generalmente, en programas como este, la ocasión en la que los personajes dicen te amo es bastante significativa y dramática. No tiene nada de malo, pero para Kurt y Blaine, ese momento no necesita fanfarrias, lo que lo vuelve más hermoso. Te amo. Después de su participación en las nacionales, Kurt le cuenta a Blaine del desastre del beso entre Rachel y Finn en el escenario. Él lo mira, deja que el amor lo invada y dice las palabras mágicas. Te amo también. Número 3. Propuesta. Ha habido muchas propuestas hermosas en la familia de Glee, pero la de Blaine a Kurt puede que sea una de las mejores. Blaine toma ventaja de la tarea de los Beatles del Club Glee y sorprende a Kurt con una elaborada propuesta musical en donde se conocieron. Les pide a miembros antiguos y nuevos de New Directions que lo ayuden, pero eso no basta. Para mostrarle el invencible poder de su amor a Kurt, le pide a todos los grupos de competencia de Glee que le canten en conjunto All You Need Is Love. Número 2. Su boda. Este momento mágico de Glee sucede gracias a Brittany y Santana. En su boda deciden que lo único que podría hacerla más especial es compartir el día con sus amigos. Sorprenden a Kurt y Blaine al pedirles que se unan a ellas en el altar para tener una boda doble. Después de tantos buenos y malos momentos, es increíble ver cómo finalmente deciden unir sus vidas y dicen sus votos de manera espontánea en una celebración de amor. Antes de llegar al primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. You make me feel like I'm living a teenage dream The way you turn me on, I can't sleep The neighbors might think Baby, it's right out there Say what's in this dream No caps to be had out there I'm gonna show them that it doesn't matter if they are yelling at me or whispering behind my back that they can't touch me, that they can't touch us. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Primer beso. Todos shipeábamos a Kurt y Blaine desde que se conocieron, pero este último no se veía tan interesado. Después de un tiempo de no tener certeza en la evolución de su relación, Blaine queda impresionado por una conmovedora interpretación de Kurt. Fue igual de conmovedora que la confesión de Blaine, en donde le dice a Kurt que le gusta. Kurt, there is a moment. When you say to yourself, oh, there you are. I've been looking for you forever. Incapaces de contener sus sentimientos por más tiempo, se besan por primera vez y se convierten en una de las parejas favoritas de Glee. ¿Ya están llorando? Chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Subtítulos y de visitas listas restricciones ¡A